Aquí les vamos a presentar cómo hacer unos deliciosos churros en casa Sabrosos Y Nice Están de maravilla Solo de saltearlos con azúcar Fácil De hacer Aquí tengo otros Que se están poniendo de maravilla Bien doraditos Y no cuesta Hacerlos, lo puedes hacer en casa Tranquilamente Solo necesitas harina, agua caliente Y mezclar Y echalo en una bolsa Si no tienes una manga pasteler, echalo en una bolsa Hacerle una esquinita y vamole A comer churros Como de la feria Con cuatro que tal Les hacemos un montón de churros Como los de treinta que tal Más o menos Estos están Deliciosos Aquí se ven Lujo Que lujo Que lujo La pura Esencia Hombre Más de inchi Maltenango Vamos a hacer otro Vamos a Comenzar Ahí está Ahí está Vamos a cerrar un poquito Para que se vea más Unidas Y por aquí no me gusta Vamos a ponerle A lo que va Y a cocinarse churros A probar y a disfrutar Están deliciosos Más de inchi Más de inchi Más de inchi